Los arrecifes de coral son ciudades en el mar y viviendas para muchas variedades. Cuando están saludables, los arrecifes están llenos de vida de color. Hay miles de tipos de animales que viven juntos. Aunque el coral parece como una planta, son animales. Los arrecifes de coral forman la vivienda de muchos animales que viven en el mar. Los peces comen. Los cangrejos se arrastran. Los peces payaso viven en anémonas. Los tiburones y las rayas viven aquí también. Y las tortugas también. Todos cuentan con los otros animales para sobrevivir. Todos los animales necesitan las mismas cosas que nosotros. Una vivienda y comida. El coral necesita agua limpia y la luz del sol para crecer. El coral duro construye el arrecife. Dentro de cada pólipo vive un alga unicelular que produce azúcar a cambio de una casa. El coral y el alga viven juntos y se necesitan el uno al otro. Para poder crecer y multiplicarse, los pólipos de coral y las esponjas desovan. El coral y las esponjas reproducen al lanzar huevos y espermas en el océano, que se unen y creen animales pequeños que flotan en las corrientes del océano mientras son jóvenes. Algunos serán el alimento de los animales que filtran su comida. Aunque parece que este pez está ladrando, está comiendo animales pequeñitos que nosotros no podemos ver. En las condiciones perfectas, los corales y las esponjas pequeños se instalan en un lugar y crean una colonia. Una vez que se acomodan y encuentran una casa en el arrecife, se quedan en un lugar durante el resto de su vida. Los corales blandos no tienen un esqueleto duro. Filtran su comida del pláncton que flota cerca. Si los miras cuidadosamente, encontrarás otros animales que viven juntos con el coral. ¿Puedes encontrar el cangrejo del coral blando? Los cardúmenes se relajan en los arrecifes de coral durante el día. Hay arrecifes alrededor del mundo que tienen miles de años y que son formados por muchos animales que viven juntos.